Me encanta trabajar en esta compañía ya que es una de las mejores valoradas a nivel mundial. Que tengan un excelente Día de la Mujer. Estoy muy feliz de trabajar en Sony porque es una empresa que valora mis ideas y me respeta como mujer. Y ese es el mensaje que quiero dejarles a todas ustedes, porque como mujeres lo principal es respetarnos y valorarnos a nosotras mismas. El mensaje para todas las mujeres es que se valoren, se respeten, se acepten y se amen a sí mismas para que puedan amar su vida, su profesión y a todas las personas que la rodean. Lo más me encanta de esta empresa es que trabajamos en equipo y es súper innovadora. Quiero mandarles un cariñoso saludo a todas las mujeres que conforman la compañía Sony Latinoamérica. Mi mensaje para las mujeres es aprender a vivir con nuestras decisiones, con nuestros errores, con nuestros fracasos, porque estos son parte de nuestro éxito. Sony es solidez y seguridad. Felicidades chicas, que se la pasen muy bien este día. Hoy quiero enviarles un saludo muy especial a todas las mujeres que en sus roles de madres, de hijas, de hermanas, de esposas, hacen que la vida y este mundo sea mucho mejor. Pertenezco a Sony hace ocho años y lo que me gusta de Sony es que existe el poder femenino. Para mí Sony es superación y feliz día chicas. Una de las cosas que más me gusta de este trabajo es el ambiente laboral. Amo Sony porque tiene productos increíbles y es una empresa donde aprendes y creces muchísimo. Lo que más me enriquece de trabajar en Sony es que mi trabajo no lo veo como un trabajo, sino como una actividad que me gusta mucho y por eso es una de las motivaciones por las que madrugo todos los días. Lo que más me gusta de trabajar acá es poder tener la independencia y la confianza para poder tomar propias decisiones. Pienso que mi gran aporte para esta gran empresa es con mi pasión, mi amor y mi entrega, superar todos los obstáculos que se presentan para que las cosas fluyan de la mejor manera. Sigamos siendo luchadoras y esforzándonos con pasión con todo lo que hacemos. Estoy orgullosa de trabajar en Sony, una empresa cuyos productos son increíbles y una empresa que celebra a las mujeres. ¡Felicidades a todas! ¡Gracias, Sony! Me encanta trabajar en Sony porque es una empresa que a muy temprana edad me ha abierto las puertas para crecer profesionalmente. Por eso hoy te quiero aconsejar que en tu vida profesional y personal, todo lo que hagas lo hagas con amor y pasión. El trabajar en Sony para mí ha sido una aventura llena de retos y de grandes satisfacciones. Estoy muy orgullosa de trabajar en esta gran compañía. ¡Feliz día, chicas! Para mí, Sony, más que un trabajo ha sido una experiencia de vida. ¡Feliz día, chicas! Estoy contenta porque Sony me dio la posibilidad de desarrollarme profesionalmente, aprender en diferentes áreas y ocupar diferentes roles. Mi mensaje para hoy, para todas las mujeres del mundo, es que sigan luchando por sus sueños. No hay objetivo fácil, pero tampoco imposible. Y por favor, nunca, pero nunca permiten que nadie les robe la felicidad. ¡Un abrazo! Lo más me gusta de trabajar en Sony es interactuar con todos los productos y vender la experiencia a la gente. Un mensaje a todas las mujeres es de que no hay límite para nosotras y pues felicidades en este mes. Confiemos en nosotras y en lo que podemos aportarle a la empresa en cuanto a calidez, comunicación, coordinación. A mí me gusta trabajar en Sony porque es un reto, ya que Sony significa calidad. No tengamos miedo de aceptar nuevos desafíos y de romper con las barreras que nos ponemos a veces nosotras mismas por los prejuicios que tenemos. Mujer, eres extraordinaria, bella, hermosa, inteligente. Lucha por tus sueños. En Sony pude sentirme que mejoré a ser mujer. Quiero enviarles un saludo en nuestro mes de la mujer. Mi mensaje para las mujeres es que se valoren, que con confianza, dedicación y esfuerzo, todo se logra. Me encanta trabajar en Sony porque es una empresa que te impulsa a llegar tan alto como tú quieras. Hace 12 años trabajando para Sony. Lo amo porque me hace sentir una pieza importante y un gran engranaje. Me encanta de Sony que trabajemos entre tantas mujeres, el apoyo que nos damos, el que estemos a la bar con mis compañeros y el empoderamiento que tenemos. Un mensaje para todas nosotras, que somos tan valiosas, que somos tan importantes, no solo en Sony, sino en todo el mundo, que en verdad que hay que querernos muchísimo y que nos valoren. Me gusta trabajar aquí porque es una corporación muy cambiante y siempre yo creo que tengamos nuevos desafíos para Sony. ¿Qué significa Sony para mí? Pues mucho aprendizaje y una gran oportunidad. Sony para mí significa innovación. Felicidades. Sony es diversión. Llevo 16 años en esta gran empresa y para mí Sony es todo. Mi mensaje para las mujeres de Sony Latinoamérica es que estamos para grandes, grandes desafíos. Un beso.